Todo se relojaré Si no existiera él No sé qué sería de él Porque todo se relojaré Todo se relojaré Todo se relojaré Mi vida y sus templos Mi fuerza y esperanza Todo se relojaré Si no existiera tiempo Todo se relojaré Todo se relojaré Todo se relojaré Todo se relojaré Mi vida y sus templos Mi fuerza y esperanza Todo se relojaré 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí señor!